Muy bien, seguimos aquí recorriendo la fiesta del mar y la acampante Te vamos a mostrar, nos vinimos hasta aquí, hasta el cóndal, hasta la boca Para recorrer un poquito lo que nos va a dejar esta fiesta del mar y la acampante Que en su edición número 50 nos sorprende con artistas locales Con artistas tanto en el escenario como por fuera Vemos muchos feriantes, mucho gastronómico, mucha cerveza artesanal Mucha gente de fiesta pasándola bien Así que vamos a ver con qué nos encontramos Y te lo mostramos a través de las siguientes imágenes Estamos aquí, a la fiesta del mar y la acampante Nos encontramos con que está haciendo arte en vivo Estamos con la Edita ¿Qué tenemos ahí? Bueno, estoy participando de la fiesta con un mural Estamos cuatro muralistas acá Y bueno, acá en el predio, re bueno Me encanta cómo está la fiesta este año La temática que elegí es el mar Y todo lo que tiene que ver con la fiesta del mar y la acampante Y también con la cultura Tiene que ver con la identidad Con lo que nos identifica justamente desde la fiesta Desde el cóndor, desde Viedma, Río Negro Y lo que hace la identidad también ¿Qué se está tomando? Un fernecito Un fernecito, está bien Como para ir en contra de la cerveza que hay, dando vuelta Un fernecito Tenía pena de comprarme, pero bueno Compramos un ferne para antes a la playa y ya quedó Está bien Están bravos los mosquitos, parece Sí, están fuertes Con el efecto ferne no alcanza No, no, no alcanza Está muy potente A toda hora el mate ¿Amargo? Sí, amargo Bien ¿Son de acá, de Viedma? Sí Bien ¿Están de vacaciones, disfrutando un poquito O laburando y disfrutando? No, laburando Y vinimos a pasar la tarde a la playa Y ahora nos venimos acá a ver los espectáculos ¿Precio del choripán? 2.500 2.500 Económico Hay varias opciones El choripán bien argentino Muy bueno argentino ¿Está bueno? Muy bueno ¿Lo mismo? Está bonísimo Agradecido con la gente del bañero del cóndor Porque ellos son parte de lo que va a pasar hoy Y fueron parte fundamental Porque sabemos que no se iba a hacer nada Y ellos decidieron hacerla igual Así que que nos tengan presente Para mí es un orgullo, un agradecimiento, una alegría Y después lo que hablábamos hace un ratito De que se le dé lugar a la danza No solo a los ritmos latinos Sino al folclore, al tango, al árabe Que se le dé lugar en la danza en estos espacios Es lindo porque después repercute en el año ¿Viste? Y siempre se le da lugar a las bandas Se le da lugar a los músicos Y bueno, que nosotros tengamos 3, 4 minutos Que lleva mucho ensayo Algunos llevan hasta 6 meses de ensayo El tema de hacernos ropa Así que nada, agradecido Gracias por ver el video Gracias por ver el video